Hablar contigo porque quiero que me muestres un poquito el feedback, cómo ves a Josema, cómo está, cómo lo está viviendo él, porque imagínate, tiene que estar ahora mismo viviendo un sueño, pero ahora mismo yo creo que por la experiencia que eso es que la primera vez es como que estás soñando y ni te lo crees que estás allí. Sí, además Paco, fíjate, me ha recordado a mí mi primera Olimpia, pero multiplicado por 10 porque yo prácticamente mi primera Olimpia pues no me conoce ni Dios y Josema ha venido aquí como si ya fuese viniendo aquí 10 años, ¿vale? O sea, gracias al foco mediático la gente lo conoce, los japos lo rodean, o sea, impresionante, la verdad que disfrutándolo ya ha tenido su primer, bueno, el pesaje lo ha dado bien con 99.2, estábamos muy tranquilos, sabíamos que el peso lo iba a dar, simplemente ayer reducimos un poco el agua, o sea, súper tranquilos. Es verdad que Josema allí, ya es lo que os decía y me ha recordado a mí porque quieras o no, es presión. Estás allí, entras a un pesaje solo, no controla el idioma y estaba allí un poquito agobiado y deseando llegar a casa, estar tranquilo, está ahí ya, ya no sé, una ducha para su siguiente comida dentro de una hora y lo estamos disfrutando y con Josema muy tranquilo. El punto que tiene es impresionante, le decía antes a Luis, detrás de cámara, obviamente no ha mostrado la realidad de cómo está. De hecho, hemos decidido ahora en el Dragon Light, que nos vamos dentro de una hora, que suba un check-in real de su físico, de todo su físico, por delante, por detrás. Su parte posterior es increíble, pero hay una mejora en el post-in y bueno, a ver si ayer se lo decía a Miguel en una grabación. A Josema no podemos pedirle más, es decir, viene con los deberes hechos, viene con ese post-in cambiado, pero que el escenario de no limpia impresiona. Y puede que los nervios, oye, lo achique un poquito y no pueda sacar el 100%. Oye, que no pasa nada, ¿vale? Que no pasa nada. Ya, pero Raúl, fíjate, no lo creo, no lo creo, Raúl. Y fíjate, bueno, tú lo conoces muchísimo más que yo, pero un chaval tan joven con la presentación, bueno, la subida meteórica que ha tenido, salir, debutar en Profesionales, ¿cómo lo he visto yo como el atleta que es cuando se sube encima del escenario? Y yo creo que no se va a achicar para nada, que va, que va. Mira, ¿sabéis lo que realmente me preocupa conociendo a Josema? Que Josema no es consciente de nada, ni de foco mediático, ni nada. Josema de verdad, de verdad, que no se le pasa por la cabeza. A lo mejor a mí digo, coño, a que se mete en un 3-10. Pero Josema, o sea, ¿cómo se mete en un 3-10? O sea, se va a hincar de rodillas a llorar y cualquiera lo saca del escenario. Vale, os lo digo, que Josema no es consciente, tío, es una humildad impresionante. Por lo tanto, es muy fuerte, ¿eh? Yo te lo había dicho antes, detrás de las cámaras, macho, que felicitaros a los dos porque habéis hecho un trabajo excelente. Yo le he visto el punto y me ha encantado, o sea, me ha encantado. Esa pose de tres cuartos también flipante, muy buena y, bueno, también estoy deseando verlo, tío. Sobre todo, ostras, que ha tenido dificultades, ¿eh? Porque el pobre ha tenido dificultades y, coño, a pesar de esas dificultades lo tenemos ahí. O sea, que fue una pasada, tío. Por mi parte, enhorabuena a los dos. Pues, claro. Es que mira, respecto a las dificultades, ¿no? Recuerdo una de las veces, esto en exclusiva, decía, joder, pero ahora no puedo bajar el ritmo o tengo que seguir entrenando pesado, a tope. Claro, para él es nuevo, es nuevo, ¿no? No, no, no. Entonces, bueno, gracias también a Yago, a su entrenador, que es fabuloso, un tío increíble. No, no, mira, aquí no hace falta ni dos semanas antes entrenar súper pesado, ni sobrepasar el fallo. Ojo, que aquí el otro día en el Dragon Lake coincide con Lucas, el chico este también que es muy joven. Madre mía, tío. Lucas Reguer, ¿no? El alemán. Madre, madre, madre mía, qué entrenamiento, tío. Está sobrepasando el fallo, pegando grito, berreo, soltando la pila de placa. ¡Pah! Tío, esto es jugársela, ¿no? Entonces, no hace falta eso. ¿Vale? Hay un detalle que me ha gustado mucho de Rosema, que es que va completamente tapado, porque he estado viendo las fotos con Yago, que creo que es el mismo preparador físico a nivel de entrenamiento que Fran Barrios. Que Fran, por hecho. Sí, y me ha llamado la atención que va rollo vieja escuela, ¿no? Tapado hasta el último momento para que no se le vea. Que, ojo, que creo que es un movimiento muy inteligente por su parte, porque tú sabes que últimamente gusta mucho, por el tema de las redes sociales, exhibirnos y mostrar, pues, todo ese trabajo de todo el año. Y en ese sentido, ojo, Rosema, creo que lo está haciendo muy bien. Parece una tontería, pero ¿es algún tipo de estrategia? ¿Lo estáis dejando como para el final? A ver qué nos vamos a encontrar en la tarima o ha dado la casualidad. No, no. Fran, lo estamos adecuando a su personalidad, ¿vale? Al sentirse tranquilo, seguro, sin presión. Bueno, de hecho, hemos ido al Dragon Lake porque teníamos el compromiso de Flex, le mandamos un WhatsApp, íbamos a ir, que por cierto nos recibió de puta madre. Pero, Rosema, ya te digo que prefiriría quedarse entrenando en el hotel solo, ¿vale? O sea, entonces, muchas veces intenta evadirse de la presión, del foco mediático, de que la gente se le eche encima. O sea, él es sencillo, es normal. De hecho, está tranquilo, está feliz, está contento por el trabajo. Todos coincidimos que no podría haber salido mejor. O sea, si queremos hacerlo mejor, no nos sale. Es general, ¿eh? Hablo del equipo completo, ¿eh? Imposible, ¿vale? Él está de acuerdo y ya está, para adelante, a ver este Olimpia, a ver cómo se le ve arriba y a partir de ahí tomar determinaciones. Sí, porque es muy difícil. Se puede intimidar, se puede intimidar. Yo me he intimidado. Claro que sí. Yo he estado en un tercer Olimpia a punto de subir en esas escaleras y es duro, ¿vale? Entonces, él va a ser lo mejor que pueda y ya está. Es que no hay más ni tampoco se le puede pedir más. Te diría que estarás recordando tus Mister Olimpias, ahora con Rosema, por esos nervios, sobre todo, porque aunque hayas venido con Mauro, otros Mister Olimpias, pero este, que ves esa primera vez de Rosema, como que es más ilusionante, ¿no? Como que estás un poquito más pendiente, como cuidarlo un poco más, tenerlo ahí, pues eso, más protegido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, hay que tenerlo más mimado, obviamente. Es su primera Olimpia compitiendo. De hecho, el año pasado, cuando vinimos con Mauro, él vino a disfrutar del viaje a la Olimpia, lo decíamos, decíamos, joder, Rosema, te imaginas tú aquí, te imaginas tú aquí, lo que no lo esperábamos tan pronto. Fíjate. Raúl, Raúl, te voy a lanzar una pregunta que igual te haces reflexionar un poco y es, ¿estás más ilusionado ahora mismo que cuando tú pisaste la tarima de la Olimpia? Hombre, totalmente. Pero con creces. Sí, qué curioso. La bella, ¿eh? La ilusión que tengo, las sensaciones, las emociones que tengo. Se te nota. O sea, es que se te nota. Se te nota que estás, no nervioso, pero ilusionado. Es que se te nota el gesto en la cara, tío. Tengo mucha ilusión porque al final mi objetivo es ese. Mi objetivo es guiarlo a él, ¿vale? Que la vida le vaya cambiando en positivo en todos los sentidos. Soy muy pesado y a veces le repito que esto es muy bonito, pero que al final los trofeos y las medallas se llenan de polvo. Muy bien. Que yo las tengo llenas de polvo, ¿vale? Y que lo tiene que disfrutar, pensar en el futuro y él está muy enfocado, muy enfocado. Entonces yo me quedo tranquilo de que él sabe cuál es el camino. Sabe cuál es el camino, ¿vale? Entonces disfrutando. Aparte que él siempre, José Manuel, ha tenido una mentalidad muy pétrea en eso. O sea, y férrea de decir, tengo mi objetivo, voy a alcanzarlo. Se focaliza mucho en eso y va al máximo. O sea, que en eso es uno de los atletas ideales. Porque no se va por la tangente. Un tío que va, ¡pumba! A saco, como un tren. Tienes los raíles y hasta el fondo, macho. Y aquí lo tenemos. Sí, sí, sí. En el ministro Olympia. Aparte enfocado, ¿eh? Ya os digo que fuimos al Dragon Lake por compromiso y demás. Pero que si por él fuese, ya te digo, con una máquina aquí en el apartamento donde tenemos, entrenaría. Él enfocado al 100%. Totalmente vieja escuela. Nivel mediático, yo, tú, lo justo, sin desconcentrarlo. Nivel trabajo, lo justo. O sea, él viene súper enfocado y concentrado. Qué bueno, tío. Al final, lo que es la influencia del preparador, oye, pues tiene peso, ¿no? Porque Raúl es un tío que transmite mucha paz, mucha calma. Y el hecho de que estés con él pegado 24 horas, pues al final te toma casi como esa imagen paterna, ¿no? Ese cobijo, ese respaldo que te tiene ahí. Y, oye, ese trabajo es de admirar y conviene también remarcarlo y decirlo. Para que el papel del preparador, en estos casos, cuidado, ¿eh? Tiene muchísimo peso. Muchísimo peso. Sí, es que, además, es que sois dos pegatinas, macho, este año. Porque estábamos juntos todo el rato. Estábamos juntos siempre, siempre, siempre. Estábamos bien, tío. Pero luego, fíjate, luego así son los resultados. Pero es que él al final lo necesita. Hay atletas que necesitarán más o menos. Pero es que esto es muy nuevo y muy rápido. Por lo tanto, la atención, ese cariño, ese pega, como ustedes decís, es que ha sido muy, muy importante. De hecho, cada mes prácticamente José más bajaba a casa unos días. Porque yo creo que estaba más tranquilo en mi casa que en su casa. Esa paz, esa confianza, esa tranquilidad. El adaptarme a él, a su personalidad. Porque cada persona es diferente. Todo eso es importante. Para que al final hay que transmitirle la confianza y la seguridad. De hecho, uno de los objetivos con el peso era ese. Porque se ha hablado mucho de, José más va muriéndose y apretando. No, no. Vamos a hacerlo de forma de que tú, no estemos preocupados por el peso. Ni dos días antes. Ayer ya por la noche nos fuimos a dormir. Estás en el peso. Esta mañana estás en el peso. Has tenido que tomar diuréticos. Has tenido que hacer nada. Y vamos a demostrar de que tú puedes dar el peso con la estrategia necesaria. Tiene ningún problema. ¿No lo ha pasado mal? No, no lo ha pasado mal. Si él no ha bajado de 400 gramos de hidratos netos, no ha tenido que reducir el agua. Obviamente, de beberse ese 8 litros, de beberse 2 litros de agua, pues pasa a ser. Pero, al final, si no tienes que abusar de diurético, o sea, el cuerpo se mantiene estable. Raúl, entiendo que os habéis intentado mantener lo más lineal posible sin aplicar esa famosa estrategia tuya de rebotar de cara al campeonato. ¿No ha hecho falta? No, porque no, 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 no hacía falta, Fran. A lo mejor de este Olimpia llegamos a la conclusión de que podemos rebotar un kilito o dos kilitos más arriba. Sabéis que aunque se hable de uno o dos números bajos, pero que en el físico se traduce en un reflejo bastante aparente, pues a lo mejor tomamos la decisión de que, o sea, pues mira, pues el año que viene, junto a la masa muscular nueva que tenga, pues hace falta crear ese rebotillo, ¿vale? Pero que no hace falta, de hecho, ya te digo que llamar fase de descarga, la fase de descarga ya la tuvo antes del California, que fue su primer campeonato. Ese trabajo, esa fase, desapareció. Eso ya está hecho y ya está bien. Eso ya está hecho y desde ocho semanas en adelante, pues decidimos mantener la comida, quitar cardio, quitar estimulantes para que le descanse y ya lo dijimos en un check-in. Nos parecía hasta extraño que fuese tan lineal y tan normal y ya te digo que está mejor, que está bien, el abdomen lo tiene increíble, transparente, la espalda que parecía que no iba a mejorar. Ha mejorado, estoy hablando de condición, ¿eh? De condición, ¿vale? De condición, de separación. Y yo sabía que con el tiempo, teniendo más campeonatos en el Clásic, el poder dar el peso iba a estar chupado. Dentro de dos, tres, cuatro años, no sé decirte si vamos a tener que exprimir un poco más, pero yo te digo que de momento él... ¿Él aguanta bien para llegar al peso? ¿Tú crees que aguanta bien, que no está como muy forzado ni nada de eso? No, 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 no es forzado nada, no es forzado nada. A ver, a ver, vamos a poner en contexto. El pesaje ha sido en la mañana, o sea, nos hemos levantado temprano y... Pero imagínate que el pesaje es en un campeonato a las cinco o seis de la tarde. Cuidado, cuidado, o sea, ahí lo pasa mal, porque tiene que estar con el agua mínima, tiene que estar sin comer, ¿vale? Y ahí se pasa mal, pero escúchame que al final ese es el camino, ¿eh? Y lo hemos dicho otras veces, el verdadero Clásic es el que va apurado, ¿eh? O sea, que este boom no ha ido de sobra, ¿eh? Y lo hemos dicho otras veces, el problema es el que va apurado, ¿eh? Gracias por ver el video.